Lo primero que tenemos aquí pues es el motor fundamental de las relaciones Sol-Tierra que es nuestra estrella. Aquí hay tres diferentes imágenes del mismo astro. Esta seguramente es mucho más familiar para ustedes, pues es una puesta de sol en una playa. Esta es una imagen de nuestra estrella durante un eclipse y esta es la imagen de esto mismo, pero con un telescopio de alta resolución en donde empezamos a ver que hay estructuras sobre la superficie visible del Sol y que como se ven como manchas y están en el Sol, pues se llaman manchas solares y un punto importante es que son visibles a simple vista. Bueno, nuestra estrella, como cualquier otra estrella del universo, se supone que tiene una estructura interna que está dividida en el núcleo que es la región en donde se llevan a cabo los procesos nucleares en donde se está convirtiendo el hidrógeno en helio y de aquí es de donde como un producto de la conversión de hidrógeno en helio, porque hay varios otros productos, como un producto de la conversión de hidrógeno en helio que se lleva a cabo en el núcleo, sale radiación. Otro de los productos que sale de esta conversión en el núcleo son unas partículas conocidas como neutrinos. Entonces, toda vez que la radiación se genere en el núcleo, tiene que atravesar todo este espacio. Primero, lo que se conoce como zona radiativa y después lo que se conoce como zona convectiva. Los nombres de estas regiones hacen alusión al proceso físico por el cual se lleva a cabo el transporte de energía. En la zona radiativa, por radiación, es decir, a través de fotones, y en la zona convectiva es a través de movimiento macroscópico de gigantescas masas. Vean ustedes este movimiento. Estas masas se elevan casi 300.000 kilómetros. Depositan su energía sobre la superficie visible del Sol, se enfrían y vuelven a descender. En un movimiento en tres dimensiones que se llama convección. La cuestión aquí es que cuando un fotón sale del núcleo, tarda en llegar hasta la superficie del Sol del orden de un millón de años. Entonces, resulta que cuando ya este fotón llega a la superficie del Sol, la superficie visible llega a la Tierra, tarda ocho minutos. Entonces, la primera conclusión que sacamos es que la luz que nos llega del Sol es una luz vieja porque se generó en el interior hace un millón de años. Entonces, eso es ya lo primero que ustedes pueden aprender de la luz que nos llega del Sol. Después de que termina la zona convectiva, las cabecitas de estas celdas convectivas forman la superficie visible del Sol, que es lo que nosotros vemos cuando vemos el Sol a simple vista. Y esta superficie se llama fotosfera y es donde se encuentran las manchas solares que ya vimos en la figura anterior. Entonces, cuando uno ve al Sol, lo que ve a simple vista es la fotosfera y lo que está viendo son las celdas convectivas. ¿Ven ustedes este patrón de granulación que se ve? Son las cabecitas de estas celdas convectivas que están depositando su energía y se vuelven a hundir en el interior del Sol. Entonces, la fotosfera es como, si ustedes quieren verlo, la última capa del interior del Sol o la primera capa de la atmósfera solar. Y como rasgo fundamental y principal son las manchas solares. Y repito, la fotosfera es lo que ustedes ven cuando ven el Sol y las manchas solares también las ven. Entonces, todo esto lo ven y lo ven porque emite en una longitud de onda que sus ojos perciben, que es el visible, y dentro del visible, ¿de qué color ven al Sol? ¿De qué color ven al Sol? Amarillo. Porque la fotosfera emite principalmente en el amarillo. Si fuera una estrella que emitiera principalmente en el rojo o en azul, nosotros nuestra estrella sería azul, la veríamos azul o roja, pero no es el caso, ¿verdad? Después de esta superficie visible que es la fotosfera, siguen otras capas de la atmósfera que están aquí. La fotosfera sigue otra capa que se llama cromosfera, una pequeña zona de transición hasta que finalmente llegamos a la corona solar, que es toda la masa del Sol que se está expandiendo hacia el medio interplanetario. Bueno, las manchas solares. Esta es una región de la fotosfera del Sol, es esta, en grandote. Estas son las manchas solares. Este es el diámetro de la Tierra. Entonces, pueden ver que una mancha solar puede tener un diámetro, por ejemplo esta, equiparable al tamaño del diámetro de la Tierra, para que empiecen a darse cuenta del tamaño de los procesos y fenómenos de los que estamos hablando cuando nos referimos a nuestro estrés. Aquí está otra vez la fotosfera, aquí están pequeñas manchas solares que se ven. Aquí está una mancha solar individual y observen el patrón de convección que la rodea, la fotosfera circundante y la mancha que se ve muy oscura, pero se ve oscura en contraste con los alrededores. Si nosotros aislaramos los alrededores, por supuesto que la mancha solar se vería de una cierta luminosidad, porque finalmente es una región que se ve oscura, porque es ligeramente más fría que sus alrededores. No es porque esté negro en el universo, en la realidad, algo negro implica algo que no está emitiendo temperatura y eso en física no existe, en matemáticas, si podemos imaginar algo que tiene temperatura cero, pero en el mundo real no existen tales situaciones. Entonces la mancha simplemente, cuando ustedes ven algo oscuro en el sol, eso inmediatamente les está indicando que tiene una temperatura menor a la de sus alrededores y por contraste se ve oscuro, ¿sí? Y eso tienen que mantenerlo en mente porque luego nos vamos a encontrar con otras estructuras en el sol que también se van a ver oscuras. Bueno, otra imagen de mancha solar con el precioso patrón de granulación que forma la fotosfera y como las manchas solares son visibles a simple vista, son uno de los fenómenos que se han registrado desde hace más tiempo. Existen registros del número de manchas solares desde el año 200 a.C. Los chinos y los coreanos ya las registran. Entonces ha habido muchos registros de manchas solares a lo largo de la historia. Aquí les presento el registro confiable de manchas solares que tenemos a partir de 1750. Y como es el registro más confiable que tenemos, entonces decidimos que a partir de 1755 llamábamos a este ciclo de manchas solares el número 1. Y es ciclo porque vean ustedes cómo varía el número de manchas solares. ¿Se fijan? Entre un mínimo de manchas solares y otro mínimo, ¿más o menos cuánto tiempo hay? Por una persona en un lugar preciso sobre la cara del sol. Y siempre es el mismo. Y claro, tiene un factor de error, digamos. ¿Quién? Alguien me decía cuánto es. Como 10 años. Y entre máximo y máximo, como 10 años. Eso es en promedio. Entonces, como entre un mínimo de manchas solares y otro, o un máximo y otro, hay como 10 años, 11 años, el ciclo de actividad solar se conoce como el ciclo de 11 años. Pero es por estas manchas. Ahora, ¿qué me dicen de la amplitud del ciclo? Vean ustedes. Hay ciclos muy chaparros, ¿no? El número máximo, ¿a cuánto llega? ¿Qué me dicen aquí? ¿No les da tristeza a este? Creo que llega a los 50. ¿Y este? ¿Y qué me dicen de este? En promedio, en el año, este ciclo, que si lo cuentan, ya les dije que este era el 1, ¿no? Por convención, no porque antes no existieran. Es que no tenemos datos confiables. Entonces, como a partir de aquí, si tenemos, lo llamamos arbitrariamente 1. Y los tomamos entre mínimo y mínimo también arbitrariamente. Se hubieran podido tomar entre máximo y máximo, pero no. Se decidió que entre mínimo y mínimo. Porque el mínimo siempre es 0. En cambio, el máximo es muy variable, como están viendo. Entonces, entre mínimo y mínimo, 11 años, y este es el ciclo 1. Bueno, el 19, de los últimos casi 300 años, ha sido el más grande, en cuanto a amplitud, el más intenso. Y les voy a enseñar lo que sigue, porque aquí ya no me alcanzo a ponerlo. Este es el 19, este es el 20, el 21, el 22, el 23, y actualmente, ¿quién está? El 24, aquí está, este es el 2013, el año 2013. ¿Y qué notan ustedes en este ciclo 24? Ya está haciéndose chaparro, ¿verdad? A ver, aquí notamos que hay bonches de ciclos chaparros, luego más altos, luego chaparros, luego más altos. Y así, entonces, estos episodios que pueden durar hasta 30 o 40 o más años de ciclos chaparros, y estos de ciclos altos, se llaman mínimos o máximos seculares. No confundirlo con el ciclo de 11 años, este ya lo entendimos muy bien. Pero esta, esto es un mínimo secular en manchas solares. Esto empezó aquí a subir, a subir, pues esto es un máximo secular de manchas solares. Las manchas solares son una de las manifestaciones de la actividad solar. Si tienes ciclos muy activos, el sol en general está muy activo. Es más, la cantidad de energía que está enviando en ondas electromagnéticas es mayor durante un ciclo con muchas manchas que durante un ciclo de estos muchas paros. Esto es una de las manifestaciones de la actividad solar que nos puede decir, aunque nada más vea yo esto, ahorita vamos a ver que hay muchos otros fenómenos solares, pero como que yo vea nada más este ciclo, yo ya puedo asegurarles que en esta época, en estos tres años, o aquí, en estos como 30 años, el sol tuvo una actividad muy baja y emitió menos luz. Yo aquí les puedo asegurar que el sol aquí estuvo, pero como, así, hasta arriba, y que emitió una cantidad de luz mayor y todas sus manifestaciones fueron más intensas. Esta es una fotografía, esto ya es una fotografía, no como la otra que yo les enseñé con la estructura interna del sol, que era una interpretación, esta es una fotografía ya de la corona solar, que es la parte de la atmósfera más externa y más superior del sol, y que además está muy caliente, porque fíjense ustedes, la fotósfera, que es la primera capa de la atmósfera, digamos, tiene una temperatura promedio como de 6.000 grados kelvin, la corona tiene una temperatura de 2 millones de grados. Un gas, que es de lo que está hecho el sol, de un gas cuyos electrones y protones están separados, es decir, un plasma, que tiene una temperatura de 2 millones de grados, ya no emite en el visible, emite en rayos aquí. Entonces esta es una foto de la corona solar, estas regiones, ¿las pueden ver? Son como dipolos y en efecto toda la corona del sol está permeada por campos magnéticos, pero está verde, y está verde porque está coloreada artificialmente, para que a ustedes les resulte más bonita. Si las pusiéramos como las sacan los rayos X, solo podrían advertir regiones de muy alta brillanteza y regiones de muy baja brillanteza. Entonces no es que la corona del sol sea verde, esto es un tinte artificial para hacerla atractiva. Ahora ya se volvió roja, pues tampoco, ¿no? Simplemente la pintaron de rojo para hacerla más atractiva. Y aquí seguimos viendo regiones intensamente blancas, que son muy brillantes, y cuyas patas están en las manchas solares. Entonces las manchas solares son regiones de intensos campos magnéticos que se salen de la fotósfera, se extienden y llegan hasta la corona y se cierran. Son estos bucles de campo magnético que indican que ahí hay una actividad muy intensa. Observen. Vean estas arcadas de campo magnético en la corona, sus patas están hasta acá en la fotósfera. Entonces la corona del sol es una región que está completamente permeada por campos magnéticos. Esta es una estructura, ustedes pueden observar que esta es una parte del sol. La tierra sería el puntito del láser. Esta estructura gigantesca se llama prominencia. Y vean ustedes esta pata que tiene aquí, está a punto de estallar. Y todo este material contenido en este campo magnético va a ser lanzado tanto hacia afuera del sol como hacia adentro. Ahora, imagínense la tierra que anda como por aquí. La tierra está aproximadamente en el ecuador solar. Supongamos que aquí anda el ecuador solar. Por acá está la tierra. Comparen ustedes la tierra cuando esta masa gigantesca salga estallada al medio interplanetario. Otra vez la corona solar. Aquí hay una estructura que les debe llamar la atención. ¿Cuál es? Ven ustedes esta cosa. Parece un hoyo. Y como está en la corona, se llama hoyo coronal. ¿Y por qué está oscuro? Ya les dije. Porque de entrada su temperatura como es, menor que la de esos alrededores. De esta región está saliendo constantemente masa del sol, masa de la corona. Y esta masa es expulsada a todo el medio interplanetario. Y se llama viento solar. Entonces, los hoyos coronales son regiones cuyos campos magnéticos se cierran muy lejos. No como estos. Miren, ven esta estructura de campo magnético como se cierra aquí luego, luego. Y todas estas son estructuras y arcadas de campos magnéticos que se cierran muy cerca del sol. Las líneas de campo magnético de los hoyos coronales se cierran muy lejos, más allá de la órbita de Plutón. Entonces, permiten que la masa de la corona salga por ahí y entonces permea todo el medio interplanetario con esa masa y se llama viento solar. Bueno, aquí hay una explosión solar. Les voy a poner después una pequeña peliculita para que vean todo lo que les he platicado, pero permítanme que no lo haga ahorita. El sol es este. Este es un instrumento que se pone sobre el sol para cubrir la brillantez de la fotosfera, porque de otra manera no podríamos observar la corona y sus fenómenos. Se llama coronógrafo y es como un eclipse solar artificial. Simplemente ustedes ponen esta placa en frente del sol y automáticamente les permite ver lo que hace la corona. Y la corona aquí en este momento está expulsando material. Y este material que expulsa la corona, recuerden la Tierra es no más que este puntito. Este material que expulsa la corona se llama eyección de masa coronal. Entonces ya vimos tres formas de que el sol está expulsando material. El viento solar, la prominencia esta que estaba a punto de estallar y la eyección de masa coronal. Que como pueden observar, la eyección de masa coronal, pues abarca una gran parte del diámetro del sol. Son las explosiones más masivas que el sol puede producir, las eyecciones de masa coronal. Cuando una eyección de masa coronal sale del sol, este es el sol, esto no está a escala. Viaja por el medio interplanetario y trae consigo el campo magnético del sol. Y en su viaje se encuentra a los cuerpos que pueblan el sistema solar. Es decir, los planetas, sus satélites, los cometas, los meteoritos, todo lo que hay es bañado por toda la masa que está expulsando el sol. A través del viento solar, a través de las eyecciones de masa coronal, a través de las prominencias y de otros eventos más pequeños explosivos. En particular, esta es la Tierra. Tal vez para ustedes no es una foto familiar de la Tierra, porque, pues han de pensar algunos de ustedes, bueno, y eso que parece araña, una tarántula, ¿qué es? Entonces, estas son las líneas del campo magnético terrestre. Si no existiera la eyección de masa coronal o el viento solar, estas líneas de campo magnético se seguirían cerrando hasta el infinito. Pero resulta que tienen el impacto de la masa, en este caso la eyección de masa coronal, que además, como viene a una velocidad enorme, a la altura de la órbita de la Tierra, esta masa trae una velocidad que puede ser cercana a los 2.000 kilómetros por segundo. ¿Se imaginan ustedes? 2.000 kilómetros por segundo. Como viene muy rápido, se mueve más rápido que el viento solar ambiente, genera una onda de choque. Entonces, llega la onda de choque, la masa atrás, y todo esto con el campo magnético del Sol, impacta sobre el campo magnético de la Tierra y lo deforma en una cavidad que se conoce como la magnetosfera. Todos los planetas que tienen un campo magnético intrínseco de gran escala, tienen una magnetosfera. Otros planetas que lo tienen son, por ejemplo, los planetas gigantes, como Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Igual que la Tierra, tienen una magnetosfera. Es decir, su campo magnético está deformado en una cavidad debido al impacto constante del viento solar y de las eyecciones de masa coronal y todo lo que del Sol sale, que salen con el campo magnético del Sol. Entonces, es la interacción de dos campos magnéticos. El que viene del Sol, que se llama campo magnético interplanetario, y el campo magnético del cuerpo, que lo genera por sí mismo a gran escala. Planetas como Mercurio también tienen un campo magnético a gran escala, pero Venus y Marte no lo tienen. A pesar de que dicen que son muy parecidos a la Tierra, pues magnéticamente no lo son, porque ni Venus ni Mercurio tienen un campo magnético como el que tiene la Tierra, que es un campo magnético a gran escala. Entonces, pues todo esto impacta en nuestro planeta. Y a la hora de impactar, hay momentos en que se introduce material de la atmósfera del Sol y llega hasta la atmósfera de la Tierra. Como el principal elemento que forma la atmósfera terrestre es el nitrógeno, estos protones y electrones que vienen del Sol, chocan con los átomos de nitrógeno y también los de oxígeno de la atmósfera, los excitan y cuando estos se desexcitan, ¿qué se generan? ¿Cómo se llaman estos fenómenos? ¿Ustedes los han visto? Auroras boreales y australes. Entonces, la aurora boreal y la austral es la primera firma obvia de la interacción Sol-Tierra. Pero fíjense ustedes, la aurora se forma aproximadamente a 100 kilómetros sobre nuestra cabeza y el Sol está a millones de kilómetros de nosotros, pero la aurora está formada por la atmósfera del Sol que interaccionó con la atmósfera de la Tierra. Quiere decir que a 100 kilómetros por encima de nuestra cabeza ya tenemos a la atmósfera del Sol. Por aquellos que pensaban que el Sol está muy lejos y que del Sol nada más nos llega luz, resulta que su masa ya nos llegó al menos a 100 kilómetros de altura. La inyección de masa coronal trae consigo el campo magnético del Sol. Si el campo magnético que trae tiene una componente norte, el campo magnético de la Tierra sale de aquí, se conecta acá y tiene una polaridad hacia arriba, digamos positiva por definición, arbitraria. Si la inyección de masa coronal llega con otra componente, con polaridad positiva o hacia el norte, lo único que hace es aumentar la intensidad que ya existe con las líneas de campo de la Tierra y no pasan mayores cosas, sí pasa pero no tanto. Pero si el campo magnético que trae esta inyección de masa coronal trae una componente negativa, ¿qué pasa cuando se encuentra con la positiva? Pues se aniquilan. Se produce lo que se llama reconexión magnética. Y esto permite que estas líneas de campo magnético se abran y que ingresen partículas del viento solar a la Tierra y entre las cosas que producen, pues son las auroras. Y esto se conoce como cuando el viento solar o la inyección de masa coronal traen una componente VZ negativa, se les llama geo-efectivas, porque va a haber una reconexión y van a desprenderse de esa reconexión una serie de respuestas de la Tierra ante la entrada de la masa del viento solar. Este es el momento en el que los electrones del viento solar están interaccionando con la atmósfera de la Tierra. Así se ve desde fuera. Esta es una foto de satélite. Está habiendo un bombardeo de la masa del Sol a la atmósfera de la Tierra y se está generando la desexcitación del nitrógeno y del oxígeno. Así se vería una aurora, en este caso boreal, porque es el hemisferio norte, así se vería una aurora boreal, pero fuera de la Tierra. Adentro de la Tierra ya la vimos. Esta es fuera de la Tierra. ¿Qué planeta es este? Saturno. ¿Qué está pasando ahorita en Saturno? Sus auroras boreales y australes. Y Júpiter, sus auroras boreales y australes. O sea, que en estos otros planetas que tienen también campos magnéticos, pues también hay auroras. Nada más que, claro, los colores de las auroras son diferentes porque los elementos dominantes en las atmósferas de los planetas gigantes no son el oxígeno ni el nitrógeno. Pero estamos viendo, como no estamos adentro, viviendo adentro del planeta, pues estamos viendo la aurora desde fuera, igual que la estamos viendo en la Tierra. ¿Sí? Entonces ya aprendieron otra cosa. En los planetas gigantes también hay aurora. Todos los conceptos de los que ahorita platicamos los vamos a resumir en este video. Y, este, yo creo que van, aquí está una explosión de una arcada en el sol. Por lo general, las explosiones de las prominencias de estas cosas gigantescas, miren, miren, ¿se acuerdan que la de la foto tenía una pata a punto de estalla? Pues esta es la que está estallando. Van, por lo general, van acompañadas también de eyecciones de masa coronaria. Y vean ustedes, esto es una película de lo que está pasando en el sol. Esto no son interpretaciones artísticas. Estos son películas de lo que pasa en el sol. Vean las constantes reconexiones del campo magnético y la constante expulsión de material de la atmósfera del sol, pues hacia el medio interplanetario. Ahí va la arcada. Esta es una arcada, veanla. Eso es. Aquí hay otras, muchas. Vean por acá. Vean acá hay otra arcada. Esta no está explotando, esta está nada más ahí muy quietecita. Y este es el coronógrafo. Esta es una eyección de masa coronaria. Es el fenómeno más energético y gigantesco que produce el sol, porque llena de material todo el medio interplanetario. Vean ustedes todo esto que se genera. Y todo sale expulsado hasta para impactar a todos los cuerpos que se encuentran sumergidos. Salen millones de toneladas de la atmósfera del sol y esas, algunas de ellas, llegan a la Tierra, por supuesto. Y acuérdense que algunas de ellas también son geoefectivas en el sentido de que ya lo platicamos. Ahí va la eyección de masa coronaria. Y vamos a ver qué va a pasar con esta eyección de masa coronaria cuando llega a la Tierra. Esta es la atmósfera, la Tierra, esta es su atmósfera. Una capa extraordinariamente delgada. Y vamos a ver qué va a pasar con esta eyección de masa coronaria. Esto es simplemente en unos pocos minutos cómo se ve el sol en tres años. El sol rota. Y vean ustedes toda la actividad del sol en la corona solar, cómo se va viendo. El sol rota más rápido en el Ecuador que en los polos. Todos los cuerpos del universo que tienen, todas las estrellas del universo tienen rotación diferencial. Es decir, rotan más rápido en el Ecuador que en los polos porque todas están formadas de plaza. Entonces esto es la manera en que podríamos ver en tres minutos, tres años de la vida del sol. Y nada más observen que de repente hay regiones muy activas y de repente hay momentos todo lo demás está más quieto. Y de estas regiones muy activas es de donde luego salen las eyecciones de masa coronaria que están impactando a la Tierra. Entonces pues regresamos a la Tierra. Entonces ya nos quedó claro que una de las obvias respuestas del planeta Tierra y de otros planetas al impacto de la actividad solar a través de una inyección de masa coronal, por ejemplo, son las auroras. Pero también nos preguntamos hasta dónde llega el impacto del sol. Ya vimos que las auroras se están formando aproximadamente a una altura de 100 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Entonces siempre se ha hecho la pregunta de si el efecto del sol no llegará más abajo. Por ejemplo, a la capa de la atmósfera que es donde nosotros vivimos y que es donde se genera el clima. Y esta capa de la atmósfera tiene un espesor de aproximadamente entre 10 y 15 kilómetros. Todo lo demás ya son capas de la atmósfera más rarificadas y algunas de ellas pues ya se confunden con la parte de la magnetosis. Entonces, donde vivimos los seres vivos, los seres humanos, es en esta capa muy poco gruesa que se llama la fotósfera, que es donde se genera el clima. Entonces ha habido muchas propuestas de que la radiación solar afecta directamente al clima. La radiación solar afecta a la atmósfera porque es el motor que mueve, es lo que mueve a toda la dinámica de la atmósfera. Sin la energía solar, pues no existiría el clima. Pero más allá de ser la base de cómo se mueve la atmósfera, lo que queríamos saber, y es una pregunta que se ha hecho desde hace siglos, es si los cambios en la actividad solar están teniendo una respuesta muy concreta por parte del clima de la Tierra. Uno de los parámetros climáticos más importantes y el que con mayor precisión se ha tratado de medir es la temperatura. Existen registros instrumentales, es decir, con termómetros de temperatura desde 1860, pero hacia el pasado no existen registros de termómetros. Entonces la temperatura de la Tierra se ha tenido que reconstruir mediante otras técnicas que ya no son por observación directa. El resultado de esta reconstrucción de la temperatura terrestre del pasado se las estoy enseñando aquí. Aquí tenemos el año 1000, aquí tenemos el año 2000, y aquí tenemos lo que se llama anomalías de la temperatura. Aquí está el 0, 0.123, y hacia abajo negativas, 1, 2, 3. Esto no quiere decir que la temperatura en grados centígrados es 0.1. La temperatura promedio de la Tierra es 15 grados promedio. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que se toma el promedio de la temperatura por 30 años, normalmente nosotros lo tomamos entre 1960 y 1990, y ese promedio es el 0. Entonces las anomalías son las diferencias con respecto a ese promedio, y por lo tanto pueden ser positivas o negativas. ¿Sí? Entonces, este es el promedio. Ustedes observen este sombreado en gris. ¿Sí? Y observen esta línea negra. Bueno, esta línea negra que continúa es la temperatura de la Tierra, reconstruida a partir de 1860, por aquí anda, 1860, hacia acá, está reconstruida, y de 1860 hasta acá, está ya adquirida, ya se adquirió por medios instrumentales, que no nada más son termómetros, sino también por satélites. Pero el caso es que esta línea nos dice cómo ha sido la temperatura de la Tierra, y esto es el promedio entre 1930, perdón, 1960 y 1990. ¿Cómo ha sido la temperatura de la Tierra, digamos, hasta antes de 1940 o 50? Pues de entrada ya nos dice que ha sido más baja que en el último siglo, ¿verdad? Ahora, el sombreado gris es la incertidumbre asociada a las reconstrucciones y también a las mediciones, porque pues estas no son mediciones precisas, tienen una incertidumbre. Entonces, todo lo gris, todo lo sombreado gris son las incertidumbres asociadas, pero digamos la curva negra es el promedio. Entonces, de entrada, estamos viendo que la temperatura de la Tierra era menor que la del promedio de 1960, era de 1990. Y a partir de 1990, que es aproximadamente esto, esta temperatura que va aquí, les presento al cambio climático. Si ustedes me preguntan qué es el cambio climático, pues yo les tengo que enseñar de 1990. Bueno, les enseño todo y les hago notar que a partir de 1900, la temperatura de la Tierra se ha elevado a una razón no vista, por lo menos desde hacía mil años. Entonces, este es el cambio climático, pero bueno, no es una plática de cambio climático. Otro día que les dé una plática de cambio climático, les digo más. Entonces, en particular, les presento al cambio climático. Aquí lo que estoy poniendo es dos curvas. Esta más delgadita y ya está menos delgadita, digo más gorda. Estas curvas han sido obtenidas considerando únicamente el cambio en la radiación solar a partir de 1600. Son dos modelos diferentes, pero si ustedes se fijan, estos dos modelos, más o menos, sobre todo la curva negra, sirve muy bien al cambio de la temperatura. Ya aquí no lo reproduce porque ya la temperatura se va muy, muy alto. Pero todo esto nos está diciendo que la radiación solar antes de 1900 era uno de los factores dominantes que controlaban la temperatura del planeta, de acuerdo con estos modelos. Después de 1900 y sobre todo después de 1950, ya es el efecto antropogénico el que está dominando para controlar la temperatura del planeta, principalmente a través de la emisión de bióxido de carbono industrial, porque también hay emisión de bióxido de carbono de manera natural, pero no nos referimos a eso. El bióxido de carbono generado por el hombre es el que ha provocado este cambio brusco en la temperatura de la Tierra, sobre todo a partir de 1950. Pero antes era la radiación solar la que partía el queso. Entonces, si alguna duda quedaba de si la radiación solar modificaba o tenía que ver con la temperatura de la Tierra, pues la respuesta es esta gráfica. Aquí yo les estoy señalando, se supone que a partir de 1300 y hasta 1800 y tantos, hubo un periodo frío que se llamó la pequeña edad glacial y se ve porque sobre todo en estas áreas las temperaturas tienden a ser más bajas que aquí o que aquí y coincidieron esos periodos de muy baja temperatura con tres periodos muy bien identificados, que aquí se los estoy marcando, en que no hubo manchas en el sol. Y se conocen como los periodos de actividad secular mínima de Mounder, de Dalton y el moderno. Fueron tres periodos en los que, volviendo a la pregunta de su compañero, el sol no tuvo manchas. Y si no tuvo manchas, pues prácticamente no tenía actividad y prácticamente no emitía luz. Entonces, pues la radiación que llegaba era muy poquita y hacía que la temperatura de la Tierra fuera tan baja como en estos periodos. Miren ustedes estos bajones de temperatura que hubo aquí, que coincidieron muy precisamente con épocas en las que tenemos información muy buena de que el sol no tuvo manchas. Mínimos seculares muy profundos, porque los que les enseñé en la gráfica de las manchas solares confiables, pues las manchas estaban chaparronas, pero había cincuenta. Llegaron a ver, en estos mínimos profundos, el número de manchas solares era cero. Miren, aquí les estoy enseñando dibujos de la época de 1667, que coincide con el llamado mínimo de Mounder de la actividad solar. Esto es el Támesis pintado por un autor que no pude encontrar su nombre. Y esto es en Bélgica, o en los Países Bajos, por este pintor en 1605. Esto es nada más para ilustrar que fueron muchos años a través de los cuales tanto los ríos tales como el Támesis, como otros ríos o lagos en otras partes de Europa estuvieron congelados por muchos años. En Inglaterra, pues las ferias que se hacían en el Támesis eran muy famosas, estaba todo el tiempo congelado, la gente iba, patinaba, hacía ferias, y así pasaron años y años. Actualmente, pues ni en las peores épocas de frío se congela el Támesis, pero en estas épocas sí estaba congelado, porque la temperatura de la Tierra era menor. Ahora, esto es un poco para ilustrar el cambio climático, este es el glaciar, un glaciar que se llama Mer de Glau, o Mar de Hielo, en los Alpes, de Suizos, y esta es una pintura que hicieron en el año 1700. El pintor se paró en un cierto punto y pintó como se veía el glaciar. Esta es una foto del mismo glaciar sacada desde el mismo punto en el que se ponía el pintor en 1700, pero la foto fue sacada en el año 2000. Vean el nivel al que ha descendido el hielo en el glaciar. Estas flechitas, hasta aquí llegaba el hielo, y ahora vean ustedes esta flechita y hasta dónde llega el hielo, en el año 2000, y esto es gracias a las fotos. Ahora, en México nosotros tenemos maneras de observar todo el comportamiento del sol. Cuando ustedes vieron todas estas eyecciones de masa coronal que se forman, cómo llegan e impactan a nuestro planeta, cómo el viento solar llega, todo eso nosotros lo conocemos como el clima espacial. Si el sol tiene una actividad muy alta, el clima espacial va a estar muy perturbado. Si el sol está en un mínimo o en un mínimo secular, pues el clima espacial está muy tranquilo. Y nosotros utilizamos una serie de aparatos que les llamamos telescopios, pues por llamarles de alguna manera, pero que no miden, como si miden los telescopios en luz visible. Nosotros estamos observando desde la Tierra toda la clima espacial a través de medir ondas de radio y en otras regiones del espectro electromagnético de toda esta emisión que tiene el sol. En particular, en el estado de Michoacán, en una región que se llama Coeneo, un área que mide un kilómetro, en donde tenemos estos postecitos que tienen una serie de dipolitos. Esto es un observatorio de radio Centegueo, que lo que hace es medir las perturbaciones que sufre el medio interplanetario cuando pasa una eyección de masa coronal o algún otro evento explosivo del sol. Entonces, en este observatorio estamos dedicados a medir el clima espacial a través de esas perturbaciones. También en el volcán Sierra Negra, donde está el gran telescopio milimétrico, que mide, como su nombre lo indica, en esas longitudes de onda, pero está dedicado a estudios que no corresponden al sistema solar, hay otro espacio, otro laboratorio, en donde se tienen esta serie de placas que pesan 27 toneladas y que están dedicadas a medir partículas que se conocen como rayos cósmicos. Los rayos cósmicos, aunque su nombre pareciera indicar que son emisiones electromagnéticas, no lo son. Son partículas y son las partículas más energéticas que se producen en el universo. Pero como son cargadas, a la hora de entrar al sistema solar, lo que sienten es el campo magnético interplanetario y este es el que las modifica y les dice cómo van a viajar a lo largo del medio interplanetario y luego cómo van a entrar en los planetas. Y entonces, estos detectores las detectan y lo que están detectando indirectamente también es la actividad del Sol, porque el Sol cuando varía su actividad también varía la manera en que deja entrar a los rayos cósmicos. Entonces esto también nosotros lo hacemos. Este es otro ejemplo del MECSAR, que es así como se llama. Vean ustedes, es un montón de dipolitos que están reaccionando al paso de las eyecciones de masa coronaria. Bueno, para terminar mi plática, nada más les quiero decir, les quiero platicar sobre la influencia del Sol. Este es el Sol. Ustedes no lo pueden ver porque está muy tenue, no sé si alcanzan a ver este círculo blanco. Esta es la órbita de Plutón. La distancia promedio entre el Sol y la Tierra se conoce como una unidad astronómica. Plutón está aproximadamente a 40 unidades astronómicas. Esta burbuja, generada por el campo magnético del Sol, se conoce como heliósfera. Y hay unas naves que se han enviado para ver a dónde termina la influencia electromagnética del Sol, es decir, hasta dónde termina la heliósfera y empieza el medio interplanetario. Y estas naves nos han indicado que la frontera que se llama heliopausa, la heliósfera, la frontera que se llama heliopausa, con el medio interplanetario está aproximadamente a 110 unidades astronómicas. Hasta aquí es donde termina la influencia electromagnética del Sol. Entonces, aquí ya empieza la influencia del medio interplanetario. Entonces, si ustedes me preguntan de qué tamaño es el Sol, pues depende. Puedo decirles, pues, hasta dónde está la fotósfera, que es hasta dónde yo lo veo, o hasta dónde llega su masa, su atmósfera, que es hasta la heliopausa, a 100 unidades astronómicas. Este también es el tamaño del Sol. Y todo lo que queda ahí adentro está completa y absolutamente dominado por la actividad de nuestra estrella. La mancha más grande de la que se tiene registro ha sido una mancha cuyo diámetro es de 40.000 kilómetros. El diámetro de la Tierra es de 12.000. Entonces, ahí cabrían, hubieran cabido fácilmente tres tierras, ¿no?